Cuando niño vivió en la pobreza No tenía riqueza y él buscaba más Un arroyo lo miro crecer Cerros y barrancos lo daban pa' más Qué bonitos son esos ranchitos Tengo que dejar y voy a buscar La frontera la cruzo solito Trabajando fuerte la pudo lograr Por mi madre la quiero contenta Y solo por ella la voy a jugar Como extraño mi hermano querido Lo quisiera vivo pero ya se fue A mi padre lo llevo en el alma Yo nunca lo olvido Ya se fue también A mis hermanas las quiero mucho Mi madre querida Mis hijos también Yo por ellos me rifo la vida Yo doy lo que tengo No importa perder Si Diosito me dio lo que quiso Y ahora lo que tengo Se lo debo a él Que difícil ha sido la vida Cuando no hay comida Y no hay que vestir Si no tienes huarache y zapatos Te desprecian muchos La vida es así Y por eso mis metas y logros Sigo festejando Ahora que más da Yo no digo que tengo fortuna Ni tampoco digo Me vaya a durar Pero ahora el fiel compañero Allá por la bomba se suele pasear Y si no pues en otros lugares En diferentes puntos Desde la ciudad ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! No lo olviden de dejar También飛 Es como tú Si eso es lo mejor you